Jefe, 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 ábreme, ábreme, enverguiza jefe Es que no explican nada, esto no está Jefe, no sea malo, me lo voy a morir Jefe, la pasgo, la pasgo, jefe 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 Jefe, culerito jefe, eh Jefe, jefe, al chile ya, no seas malo Jefe, jefe, enverguiza ya Jefe, 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 jefe Me va a traer un chicken noodle Parece Sonic el hijo de la chingada Me va a traer un chicken noodle Ey hierro, ahí abajo Amiga, no te tires